La Secretaría de Educación en Michoacán beneficiará a 11,664 alumnos de educación básica con lentes a través del programa Ver Bien para Aprender Mejor, correspondientes al ciclo escolar 2019-2020. Los anteojos se distribuirán en los municipios de Caracuaro, Huetamo, Benito Juárez, Morelia, San Lucas, Susupuato, Tacámbaro, Tequicheo, Turicato y Tuzantla. Indicaron que durante los meses de septiembre, octubre y noviembre de 2019, la Secretaría de Educación Estatal realizó estudios personalizados con optometristas de 83,228 menores, donde 11,664 estudiantes registraron problemas visuales, por ello se les dotará de lentes durante el próximo mes de septiembre.